Se juega la novena fecha de las clasificatorias y en Movistar Deportes podrás disfrutar todos los partidos. La Bicolor quiere conseguir la victoria en el Estadio Nacional y celebrar con sus hinchas. Ante el equipo de Marcelo Bielsa, que llega listo para conseguir un buen resultado, Perú, Uruguay. El viernes 11 de octubre a las 8 y media de la noche, Canal 3 y 703, vive todos los partidos del camino al Mundial. Solo por Movistar Deportes, la casa de la selección.